Voy de San Luis, Río Colorado, en donde escribo mi historia. Bueno, buenas, pues estamos con la licenciada Rebeca Chimurtado, ¿verdad?, en esta inauguración de estas letras turísticas. Pues básicamente ella es una de las embajadoras 100%, ya que ella se encarga del Departamento de Turismo en nuestro municipio. Licenciada, ¿qué nos puede decir de esta inauguración, de estas maravillosas letras? Bueno, estamos muy contentos de que por fin haya llegado el día de la inauguración. También sufrimos mucho, porque como ya tenían varios días listos, pues por ahí de repente salía en alguna que otra foto que se filtraba. Pero muy contenta, porque yo sé, puedo ver en este evento que tuvimos, nos dimos cuenta que la verdad a la gente le encanta, le fascinó este proyecto. Se hizo el evento entre semana y a pesar de que se hizo temprano para poder tener la participación de las escuelas, hubo muy, muy buena respuesta. Pues es una parte de la identidad del municipio. Como puedes ver en los vectores, se refleja un poquito de la identidad de nosotros como sanluisinos. Se habla de nuestra relación con los Estados Unidos. Una relación muy importante en cuestión económica, porque dependemos mucho ambos de esta relación tan importante que tenemos en cuestión de economía. También puedes ver reflejado en nuestros lugares turísticos. Puedes ver el Golfo, puedes ver la Ciénaga, puedes ver el Valle. Tenemos reflejado las palmas de Dátil, que nosotros pretendemos hacer de San Luis la capital del Dátil. No es un capricho, es basado en el hecho de que San Luis es el principal productor de Dátil en el país completo. Entonces, eso nos identifica mucho. También como puedes ver, otros de los vectores hablan de nuestra situación geográfica y también hablan de los edificios emblemáticos, del Golfo, de la Ciénaga. Entonces, pues es un proyecto muy bonito porque los jóvenes vienen a tomarse la selfie, pero realmente sin darse cuenta están aprendiendo un poquito de historia y un poquito de nuestra historia local. Sobre el costo, se menciona mucho que el costo la gente hace mucho hincapié, pero yo digo que eso no es tan importante, sino lo que simboliza para nosotros los sanluisinos el tener algo representativo que le va a dar básicamente más visión a San Luis Río Colorado a nivel internacional. ¿Qué nos puede decir de eso, Rebeca? Bueno, sobre el costo de las letras te puedo decir que fueron 200 mil pesos masiva. Yo creo que es una inversión que vale muchísimo la pena porque les da, como te comentaba, a los jóvenes un sentido de pertenencia. Les crea un espacio donde ellos pueden interactuar y más espacios donde ellos pueden pasar tiempo sanamente, ¿verdad? Tienen más espacios donde convivir. Entonces, realmente esta inversión y todas las inversiones que se hagan para favorecer a los jóvenes valen la pena. Así que yo coincido contigo, ¿no? Sí, una pregunta que está poquito fuera de lo que es la inauguración, pero que a mí me fascina. El dátil, ¿verdad? Anteriormente San Luis se fundó por el algodón, ¿verdad? Básicamente esa era la fortaleza de nosotros. Pero estamos viendo que el dátil nos está dando un auge a nivel internacional. ¿Qué nos puede comentar así rapidín sobre lo del dátil que también viene dentro de lo que viene siendo las letras? Uno de los vectores más importantes es el dátil. Se ve reflejado por la palma de dátil. Como bien decía, San Luis es el principal productor de dátil en todo el país. La calidad del dátil de esta zona es de la mejor por la latitud que tiene en el mundo. Uno de los principales productores de dátil es Israel. Y entonces nosotros estamos en el mismo nivel que ellos. Entonces, sí es muy importante. Sí nos identifica el dátil. Entonces, cuando nosotros llegamos y nos damos cuenta de esto, pues queremos hacer de San Luis la capital del dátil. La verdad es lo lógico. Entonces, en eso estamos trabajando. Excelente. Últimas palabras para despedirnos en relación a esta cosa espectacular, la verdad. Dos metros sesenta y siete de ancho. ¿Verdad? ¿Qué nos puede comentar ya para cerrar esto? Pues que vengan los jóvenes, que vengan a tomarse su selfie, que se vengan a pasar aquí un momento agradable con la familia. Y que esperamos que les guste. Esto fue pensando en ustedes. Cada parte del diseño fue pensando en los jóvenes para que se involucraran un poquito con la identidad del municipio. Y pues nada, que este es un diseño especial para ellos. Excelente. Gracias. Gracias. Hace tantos, tantos años que ya no recuerdo cuantos. Mis abuelos decidieron echar raíces de algodón. Han pasado algunos años, pero a lo mejor ni tanto. Cuando mis ojos se abrieron bajo el cielo de San Luis. Soy como el agua del río, canto alegre, canto amigo. Que me inspira a seguir en armonía con mi gente. Esta es mi tierra que me adora, principio y fin de sonora. Soy de San Luis, río Colorado, en donde escribo mi historia. Entre calles polvorosas jugué y crecí con mis amigos. Fui dejando la inocencia y las risas del ayer. Por el kiosco me paseaba, las mujeres admiraba, sus sonrisas me inspiraron para hacer esta canción. En la quietud de mi nostalgia, recorriendo sus poblados. Imagino el mar del golfo, atardeceres y saguaros. Esta es mi tierra que me adora, principio y fin de sonora. Soy de San Luis, río Colorado, en donde escribo mi historia. Soy como el agua del río, canto alegre, canto amigo. Que me inspira a seguir en armonía con mi gente. Esta es mi tierra que me adora, principio y fin de sonora. Soy de San Luis, río Colorado, en donde escribo la historia. De un San Luisino muy feliz. Como el cauce de los años, el río fluye sin parar. Si estoy lejos de San Luis, siempre quiero regresar. Aquí nacieron mis hermanos, aquí crecimos los amigos. Aquí en San Luis descansaré, por siempre y junto a los míos. Con el cantar de mi río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!